Hola a todos. Mi nombre es Doug Madori. Buen día a todos. Y hoy voy a estar hablando de la BGP excesivo como una a una vulnerabilidad autoinfligida. Para definir los términos aquí, yo creo que probablemente ustedes en el público estén familiarizados con el path prepending. Pero para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, ¿qué es el path prepending? Se trata de una técnica utilizada para despriorizar una ruta artificialmente aumentando el tamaño de AS path. Este prepending se refiere a la repetición de un ASN en el AS path, habitualmente a un subconjunto de los AS adyacentes. Aquí, por ejemplo, tienen una porción del AS path. Allí ven que 4192 está repetido una vez. 4192, 4192. Y suponiendo que todos los criterios son iguales, la selección de la vía de BGP prefiere el camino más corto. Por lo tanto, se está despriorizando una ruta, si es más larga, con respecto a otras que ya existen. Entonces, el hacer prepending es la causa de algunos problemas, es la causa raíz. Pero hace unos años tuvimos una serie de apagones de Internet, de toda Internet. Se acuerdan de febrero del 2009. Lo que sucedió en ese caso era que había un anuncio errante, un único anuncio que hizo que Cisco se colgara. Y en ese caso, lo que pasó es que había una gran diferencia en la configuración de Mikrotik y de Cisco. En Cisco, cuando ustedes hacían el prepending, tenían a la izquierda lo que tenían que programar. Mientras que en el Mikrotik, lo que sucedía era que si ustedes apretaban ese botón, lo que hacían era repetir. Y hubo alguien que ingresó eso 4.700 veces, porque pensó que era como en Cisco. Y eso lo que dio fue entonces que se repitiera muchas veces. Y de última, creo, un anuncio con 252 prepends. Eso por sí solo no provocó los apagones, pero había una versión de routers de Cisco que se colgaban si recibían más de 255 AS de tamaño. Y por lo tanto, cuando esos anuncios se alargaban cada vez más, entonces ahí sí que aparecían los apagones por todos lados. Esto ya se arregló desde hace rato, pero el prepending, bueno, también dio lugar a otros incidentes de ruteo. Y yo trabajo en muchas autopsias de problemas de fenómenos de enrutamiento. Y por primera vez me enteré sobre este fenómeno de prepending, cómo amplifica los efectos de las pérdidas o de las fugas de Internet. Y ocurrieron en China, que no fue un secuestro en realidad del tráfico de Internet, pero fundamentalmente era que estaban, se limitaba a problemas en Internet China. Cuando yo fui a ver el incidente que estaba ocurriendo en China, vi que las rutas que se propagaban más lejos eran las que estaban ocasionando problemas. Entonces, en este caso, entre las primeras cinco había una serie de prefijos que se repetían muchas veces. Y cuando uno iba a ver cómo se anunciaban normalmente estas rutas, una barra 21 y una barra 22, en Estados Unidos mismas, lo vimos que localizado en un único, se lo mandaban a un solo upstream y sin ingeniería de tráfico y lo que hacía era que ocupaba todo el espacio repitiendo muchas veces los mismos. Y nosotros buscamos un nombre para ponerle a esto y le dijimos prepended to all, porque puede ser, puede repetir los AS muchas veces. Entonces, no es tanto el tamaño o la longitud, sino el hecho de que se le anuncia a todo el mundo. Y tenemos muchas fuentes de BGP y todos lo ven como con el prepended de la misma manera y eso es lo que constituye el problema. Volviendo entonces a algunas de las cosas que escribimos sobre esas fugas erráticas, fundamentalmente los prefijos que más efectos tenían. Algunos de ellos estaban, eran debidos a que se estaba haciendo el prepending para un único upstream y por lo tanto eran un prepended to all. Hace un par de semanas hubo un incidente más con prefijos que se les hizo un prepending normal a un único upstream y tuvo una repercusión importante. Entonces, prepended to all, esos prefijos, ese es el término que acuñamos para esta presentación, son aquellos que ven todos o prácticamente todos los AS en internet. Y en esta configuración, lo que yo asevero es que prepending ya no está dando forma a la propagación de la ruta, porque todo el mundo ve el prepending. Y simplemente incentiviza a otros AS a que elijan otro origen si uno súbitamente parece que está con prepending por error o por otra cosa. Yo nunca supe cuánto de internet realmente existe con este problema. Vamos a ver aquí estas tablas, si ustedes ven la gráfica de la derecha de IPv4, en la I tienen el porcentaje de las fuentes de BGP que ven la vía como con un prepending. Y a izquierda, ustedes ven los prefijos que ven todos nuestros recursos como con prepending, y hay una cola que baja. Y es bastante gorda a la izquierda, y si ustedes trazan una línea, forma una curva. O sea que 95% de nuestras fuentes ven algo como prepending, y eso da lugar a 65.000 rutas. Y cuando hicimos estas cifras hace un mes, 8% de las tablas de enrutamiento global de IPv4 tenían esto. Y ven que incluye actividades de todo tipo, gobiernos, bancos, internet, infraestructura, que se enrutan de esta manera. Si ampliamos a la región de la CNIC, vean ustedes los 10 países que más de la CNIC, el top 10, ven que fundamentalmente son prefijos de IPv4. Brasil es el que tiene el recuento de prepending to all más alto. Ven allí la lista de los países y el número, el porcentaje de los que nosotros vimos que tenían con prepending to all, donde el 90% lo veían como con un prepending. Y ven, aquí ven cuál es la fuente más grande y hasta qué punto contribuye. La conclusión que uno puede llegar es que Argentina, Colombia y Ecuador son los que tienen los porcentajes más altos. Son países más grandes desde el punto de vista de internet, en ese top 10. Y ven ustedes también como las, a veces ese prepending to all se le hace a un único upstream, pero no se podrían ver si no estas rutas, si no estuvieran con el prepending. México y Perú, ven ustedes allí que tienen porcentajes muy bajos. Con IPv6, la tabla de enrutamiento es un poco más pequeña. Ven ustedes el porcentaje de prepending to all también es más bajo. Esto tal vez sea simplemente debido al hecho de que ha tenido menos tiempo de que se vaya acumulando el problema de ingeniería de tráfico con el tiempo. Tal vez es que haya menos ingeniería de tráfico en IPv6, pero ven ustedes que es menos. Aquí en la región de la CNIC, también en los top 10, tenemos también nuevamente a Colombia y Ecuador en rojo, que tienen con porcentajes altos. Y que son responsables de un gran porcentaje de estos casos. En este análisis, por lo menos, que hicimos. Pero hay otros países grandes con mucho consumo de internet en que no sucede. El prepending, entonces, se utiliza frecuentemente de una manera excesiva, de modo tal que hace que las rutas sean vulnerables a un mal direccionamiento o a producir perturbaciones. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, ya hace un tiempo que no vemos casos importantes, pero este es un riesgo teórico. En un día reciente, este es un ejemplo, un barra 18 fue, se le hizo un prepending to all. Y si un atacante hubiera querido interceptar el tráfico para este barra 18, podría haber fabricado una path en estas líneas. y hubiera podido anunciar cualquier cosa y de esa manera hubieran tenido el mismo origen y hubiera sonado plausible, hubiera parecido similar a la ruta legítima. E incluso tenía un anuncio upstream que parecía legítimo. Y una porción de internet aceptaría estas rutas y dejaría pasar el tráfico. El tamaño del prepending le da al atacante espacio como para poder fabricar un camino que podría parecer plausible y podría cumplir con la validación de origen y puede no ser detectado en el monitoreo de las rutas, porque aparentemente cumple con todo y podría de esa manera secuestrar tráfico. También observamos con el tiempo, esto es, ven ustedes que este es el, esto está empeorando, hay algunos problemas que están empeorando con el prepending to all. Hicimos un análisis para ver cuánto de las tablas de IPv4 y de IPv6 tienen a alcanzar más de un 90% del internet y vemos cómo va creciendo de a poco. O sea que la tabla de enrutamiento va creciendo y el prepending to all va creciendo un 0.5% en IPv4 y un 2% por año en IPv6. O sea que ven que efectivamente es un problema que está creciendo. Ahora, una fuga de origen inadvertida como la que ocurrió hace un par de semanas puede distorsionar el tráfico de esas rutas. Por supuesto que ocurren accidentes, puede ser que algunos sean erráticos y accidentales, pero ¿por qué habría alguien de poner en riesgo las rutas a propósito que de esa manera puede causar problemas? ¿Por qué ocurriría eso? De manera que dijimos que íbamos a preguntarle a operadores a ver cómo pueden explicar este tema. En primer lugar, le preguntamos al AS 32321, tal vez no lo conozcan, pero esta es la red del festival de Burning Man, que es como una contracultura en el oeste de los Estados Unidos, en medio del desierto, y aparentemente tenían un AS y hacen el ruteo de su propio tráfico, y me sorprendió. Pero resulta que una de mis colegas conoce a uno de la gente ahí. Los contactamos y les preguntamos que nos explicaran por qué hacen Prependent to All, y lo solucionaron. Así que había sido un error y no debían estar ahí. Así que esa fue la única explicación. Y también consultamos con otras entidades como Cloudflare y Google, y ellos, por su crédito, retiraron este Prependent excesivo, cuando nosotros lo comentamos. Así que tuvimos, ellos respondieron tan rápido como la gente del Burning Man Net Ops. Y la mayoría de las personas a quienes preguntamos o no respondieron, o dijeron que había sido un tema operativo, y así sigue hasta hoy. La mayoría del Prependent sigue ocurriendo. Así que, ¿por qué es que ocurre esto? ¿Cómo es que esto está empeorando? ¿Y por qué hay tanto Prependent? Y hablando con la gente que participa en esto, surgieron una serie de teorías. La primera explica buena parte de esto, y esto es un poco orden en las cosas que se hacen. Y hay casos donde hay dos upstreams de AS, y entonces se Prependent para uno, pero el que no tiene Prependent desaparece, y entonces anuncian una ruta que tiene Prependent a todo Internet, y eso explica buena parte. O sea, un poco de desprolijidad. Y la otra teoría es la influencia del Return Path. O sea, los operadores de redes quieren ver cómo retorna el tráfico a su red. Y particularmente tratando de alentar a través de los peering, de los links. Y la idea es tratar de forzar a otras redes a que envíen tráfico de vuelta a través de estas extensiones del peering. Y es una táctica un poco arriesgada, porque ustedes tienen que utilizar Internet para comunicación, y si hay una fuga, o alguien tiene una intención maliciosa, entonces las rutas se vuelven vulnerables de ser dirigidas a otro lado. Y finalmente, es que abundan los errores. O sea, si ustedes estudian BGP y los datos de BGP, pueden ver que hay mucho Prependent y una gran cantidad de errores. Y este es otro ejemplo. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, si observan esta lista, ven que hay una repetición de cuatro AS, pero si se fijan en los dígitos, dice 29, 2992, 2992, 2992. O sea, se repite un error. Y existen una cantidad de errores. Y hay que tratar de aprolijar un poco estas cosas. Así que, para resumir, los AS PAS extensos, ya sea por Prependent o Not, pueden llevar a una disrupción, un riesgo de disrupción. O sea, si tiene un AS PAS muy extenso, si es muy largo, ya se corre el riesgo de que esto se produzca. Y, por ejemplo, si una AS se origina con el mismo prefijo, entonces sí pueden alterar el tráfico. Y recomendamos entonces que los operadores de redes se aseguren que el Prependent es absolutamente necesario, que tiene un fin de la ingeniería de tráfico. Creo que buena parte no es siempre así. Y si ustedes quieren, se pueden contactar conmigo y podemos decirles si hay alguna de las rutas de las redes de ustedes que podrían ser clasificadas como Prependent excesivos que doy a las ONGs. Pero, si no, con un 8% de la tabla de ruteo de B4 y 5,6% de la tabla de ruteo de B6 están haciendo Prependent actualmente a todos, entonces creemos que esta técnica de ingeniería de tráfico está siendo sobreutilizada. Y si a ustedes les interesa, leer más sobre este tema, hay unas publicaciones recientes publicadas por Pedro Márquez en IMC y él dio este problema desde un ángulo algo diferente. Y también, en base a este análisis, hay una mejor práctica de ETF en estado de borrador. Así que si quieren leer más, tienen aquí el link. Así que, habiendo dicho eso, termino mi presentación. Muchas gracias, por tu presentación. Vamos a esperar unos minutos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Los invitamos a los participantes a que hagan sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas. no sé si quieres agregar algo más. No. Aquí tenemos una pregunta, un espectador anónimo. La voy a hacer en español. ¿Cuál es el largo máximo del ASPath? Bueno, el más largo, la longitud más grande que se permite. Creo que no se puede crear una que 255 ahora, pero por supuesto dependerá de el router. Creo. Esta presentación ya la he hecho en Ripe y Nanog. Y sé que algunos operadores anunciaron que ellos filtran los ASPath, que tiene más de 30 o 40 ASS de tamaño. Y si sigue aumentando en cierto momento, la gente empieza a dejar caer esas rutas por problemas de conexión. Solo se necesitan 5 o menos prepends, o sea, considerando el promedio del tamaño del ASPath, algunos pueden ser muy largos, pero no tendría que hacer prepends más de un par de veces para hacer una despriorización.